Bienvenidos a Hechos Internacionales y recibe una colurosa bienvenida de parte de quienes trabajamos diariamente para traerte la mejor información sobre Venezuela y el mundo. En lo que es noticia el día de hoy, te contamos que el emblemático preso político del chavismo, Iván Simón Novis y actual funcionario de Juan Guaidó, en el marco de su presencia en el discurso del Estado de la Unión, brindado por Donald Trump, le entregó una carta al mandatario. El ex comisario y ahora aliado de la oposición no deja de ser noticia tras conocerse algunos detalles de lo que ocurrió luego de su participación junto al líder Juan Guaidó en uno de los eventos políticos más importantes del imperio. Nosotros, que no nos hemos perdido ningún detalle sobre este evento, te contaremos a continuación todo lo que sucedió. Por supuesto, antes de comenzar, queremos darte las gracias por seguirnos diariamente y no olvides compartir esta noticia con tus familiares y amigos. Tal y como te lo contamos al principio, durante el encuentro realizado en suelo estadounidense, Iván Simón Novis le entregó una misiva al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En ella agradeció el apoyo al gobierno interino de Venezuela e indicó que en el régimen de Nicolás Maduro hay dos Soleimanis, en referencia al general iraní abatido por Estados Unidos a principios de enero y pidió que se acelere el proceso y corte la línea de oxígeno para finalmente terminar el tiempo del dictador. Además, sugirió a Guaidó transicionar de un rol defensivo a uno ofensivo. Como ya sabes, Simón Novis actualmente ejerce como enlace con agencias federales con la CIA, la DEA y el FBI. En este contexto expresó que es su deber informar que a 1.200 millas del estado de Florida se concentra una enorme cantidad de elementos peligrosos. Y en este sentido se refirió al régimen del país suramericano como la cuna del grupo más grande de crimen organizado que, luego de destruir Venezuela, ha comenzado un proceso para infectar la región latinoamericana. Si no hacemos nada, continuarán expandiéndose alrededor del mundo, expresa un párrafo de la misiva. A continuación, aseguró que en el régimen de Nicolás Maduro hay dos Soleimanis, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, y el ex vicepresidente, Tarek El Aysami. Describió al primero como un miembro frustrado de las Fuerzas Armadas que creó un sistema intrincado de corrupción en las fuerzas que mata a cualquiera que se oponga al régimen, y al segundo como un nacional sirio-venezolano con lazos profundos con esboelash, quien garantiza que fluya el dinero que financia actividades mafiosas. Al vincular a los dos funcionarios del régimen con el general iraní, Simón Novis pareció sugerir indirectamente que a ellos les debería guardar el mismo destino. En otro pasaje de la carta, Simón Novis describe al régimen chavista como un tumor socialista que creció a lo largo de dos décadas, destruyendo por completo la estructura económica y la fibra moral de nuestra sociedad, y si bien aseguró que hay dos daños irreversibles, dijo que hay tiempo para salvar vidas, y por ello le sugirió a Guaidó transicionar de un rol defensivo a uno ofensivo. El país no puede seguir lidiando con esto, gráfico. Para fundamentar su pedido, expresó que Estados Unidos ha liderado en el pasado muchas campañas exitosas que han reducido la presencia de regímenes opresivos, y si bien dijo que no tenemos manera de agradecer a esta administración por todo su apoyo durante estos tiempos oscuros, pidió acelerar el proceso y cortar la línea de oxígeno para finalmente terminar con el tiempo de Nicolás Maduro. Salvar a Venezuela es salvar al mundo, concluyó. Simón Obis realizó la publicación poco antes de que Guaidó visitara la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump. La cita configura un importante espaldarazo para Guaidó, a quien Washington y más de medio centenar de gobiernos reconocen como mandatario interino de su país, y que además se aloja a la residencia destinada a los líderes extranjeros, situada al frente de la Casa Blanca y donde ahora ondea la bandera venezolana. La visita es una oportunidad de reafirmar el compromiso de Estados Unidos con el pueblo de Venezuela y para discutir cómo trabajar con el presidente Guaidó para acelerar una transición democrática. Así lo indicó la Casa Blanca en un comunicado. La cita con Trump se produce luego de que anoche, durante un discurso anual ante el Congreso sobre el Estado de la Unión, el jefe de Estado norteamericano le dieron fuerte respaldo a Guaidó, a quien reconoció como el presidente verdadero y legítimo de Venezuela, y además lo felicitó por su valentía y lucha a favor de la democracia en su país. Recordemos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció el más duro discurso anual del Estado de la Unión contra la tiranía de Venezuela, cuando por primera vez se encontró con el presidente interino Juan Guaidó y ante los ojos del mundo señaló que el régimen va a ser aplastado y roto. Mientras Maduro conmemoraba el golpe de Estado perpetrado por Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992, la tiranía fue testigo de la mejor jugada política por parte de la legítima presidencia interina al ocultar en todo momento la presencia de Juan Guaidó en el Congreso de Estados Unidos y dejar para el último minuto el factor sorpresa demostrando que Donald Trump se mantiene de pie en la lucha por la democracia en Venezuela. Se trata del presidente del país más poderoso del mundo, quien junto a republicanos y demócratas aplaudió a Juan Guaidó al calificarlo como un hombre valiente. Es la primera vez que pública y oficialmente Donald Trump da su respaldo irrestricto al mandatario venezolano. Aquí en esta noche hay un hombre muy valiente quien lleva consigo las esperanzas, los sueños y las aspiraciones de todos los venezolanos. Aquí con nosotros está el verdadero y legítimo presidente de Venezuela, Juan Guaidó, dijo Donald Trump ante el aplauso de todos los asistentes del Congreso. Señor presidente, lleve este mensaje a su país. El pueblo estadounidense está unido al venezolano en su grandiosa lucha por la libertad, dijo. El dominio de la tiranía de Maduro va a ser aplastado y roto, agregó el mandatario estadounidense quien recordó que su gobierno lidera una coalición de países que reconocen a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Estados Unidos está liderando una coalición de 59 naciones contra la dictadura de Nicolás Maduro. Maduro es un gobernante ilegítimo, un tirano que tortura a su gente, pero el control de Maduro sobre la tiranía se aplastará y se romperá, agregó. Guaidó inició hace dos semanas una gira internacional que inició por Colombia, continuó por Europa, Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, hasta el último momento mantuvo las expectativas sobre si se daría o no una reunión con el presidente Donald Trump. De hecho, la agenda oficial del discurso de Estado de la Unión solo incluía a Iván Simón Obis, comisionado en Estados Unidos de Inteligencia y Seguridad de la presidencia interina. Se desconoce cuándo regresará Guaidó al país y cuál será la estrategia de lucha contra la tiranía en Venezuela, que en su ausencia ha iniciado una campaña para efectuar elecciones fraudulentas con un CNE a conveniencia y una asamblea nacional paralela e ilegítima que busca arrebatar del poder al legítimo presidente interino. Estamos unidos, presidente Trump, escribió en Twitter al mandatario interino venezolano. Me llevo el compromiso y apoyo de los Estados Unidos hacia nuestra lucha por lograr la libertad de Venezuela. En nombre de millones de venezolanos que seguimos de pie y luchando, gracias, presidente, gracias, pueblo de los Estados Unidos, escribió Guaidó a través de sus redes sociales. En el marco de la gira que Guaidó mantiene en Estados Unidos, ahora el presidente interino será recibido en la Casa Blanca por el presidente Donald Trump. Una reunión crucial para trazar la estrategia de lucha contra la tiranía de Nicolás Maduro y lograr que las palabras del mandatario estadounidense se conviertan en hechos, que el régimen sea roto y aplastado y nuestra nación vuelva a ser tan próspera como lo era antes. Y es que, calladamente, Venezuela, al igual que México, vienen confirmando la conocida frase de Milton Friedman que dice Si pones al gobierno a cargo del desierto del Sahara, en cinco años habría escasez de arena. Pues justo eso es lo que está pasando. El Estado y los políticos que lo dirigen acabaron, efumaron la fabulosa riqueza petrolera de esos países. Probablemente ambas naciones nunca más verán tanta riqueza natural junta. Sus políticos la desaparecieron como si el desagüe de un watercloth se tratara. Pasó por sus manos enriqueciendo solo a políticos y dirigentes sindicales ambiciosos, no a sus habitantes y menos a los más pobres. Las causas. Bueno, la pésima gestión del gobierno, la corrupción desenfrenada, las políticas públicas erróneas, la politización en detrimento de la capacidad técnica, las deudas impagables, la falta de previsión, los megaproyectos ruinosos, los sindicatos gigantescos y voraces y, finalmente, la caída en los precios del petróleo fueron el dedo en la palanca del desagüe. Por un lado, en lo que respecta a Venezuela, la dictadura de ese país estaría negociando al privatizar la petrolera estatal PDVSA como única salida para reflotarla y ponerla de nuevo a producir. La idea sería reestructurar parte de las impagables deudas millonarias de PDVSA a cambio de activos para pagar parte de las deudas contraídas por los gobiernos chavistas. Rusia y China han estado recibiendo petróleo venezolano, en trueque o hasta oro de sus reservas monetarias. Ahora sería privatizar toda la estatal petrolera trasladando su propiedad y administración. Otra locura más que no se debe permitir. Con esto llegamos al final de este video. Recuerda, comparte con tus familiares y amigos y comenta abajo en la casilla. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.